En mi casa la caza, pues... La caza, bien practicada. La tecnología ha llegado para que... Aquí estoy yo, y no tengo miedo a mostrarme al mundo como soy. Bienvenidos a un nuevo episodio de Junto al Fuego. Buenos días a todos. Es impresionante. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, y como bien diría él, que viva la caza. Viva la caza. Buenas tardes. Otra vez aquí en un podcast de Junto al Fuego. Temporada 3, chicos. Temporada 3. Empezamos. Ha llegado el momento. Pues sí, porque después ya del verano, las vacaciones... Nos habíamos acomodado, pero faltaba algo. Sí, sí, nos hemos acomodado dos meses. Faltaba el podcast de Junto al Fuego. Aquí hoy nos acompañan Juan y Gonzalo. Vamos a contaros un poco un informe de situación. Vamos a ver qué está pasando en Young Wild Hunters, qué novedades vamos a traer, en qué va a consistir esta nueva temporada y algunas preguntillas que nos habéis dejado. Y, bueno, pues sin más dilación, dar la palabra a Gonzalo. Gonzalo, ¿verdad? Hola a todos, chicos. Bueno, con muchas ganas, como dice Ignacio, de este podcast, de contaros un poquito las novedades que hemos traído este año y sobre todo que van a traer, que vamos a hacer muchas cosas, van a venir muchos cambios. Llevamos muchos meses trabajando, bueno, todo el equipo de Young Wild Hunters, pero Ignacio y yo en proyectos muy grandes que iremos desvelando poco a poco. No podemos soltar todo el primer día, no podemos soltar. Se vienen cosas. Sobre todo porque algunas de ellas están cerrándose, están por pasar. Pero, bueno, queremos ir un pasito más allá, como siempre decimos los Young Wild Hunters, queremos ir un pasito más allá, dando lo que os gusta. Ya sabéis, todas las aventuras por el mundo, nuestros viajes, nuestras cacerías y, por supuesto, también un bebé que yo llevo trabajando mucho tiempo con él, que es el Marketplace, bueno, digámoslo en cristiano, una tienda de caza que nosotros, yo, startuperos, siempre digo algunos términos, pero al final es una tienda de caza que ponemos a disposición de todos vosotros. El proyecto, desde el principio, lo que hemos querido es acercaros el consumo de productos de caza, de campo, de naturaleza, un poquito más, que ya no siempre tengamos que, el único punto de poder conocer estos productos sea la tienda física, la armería, etcétera, etcétera, que al final trabajamos mucho con ellos, pero queremos darle ese cambio y alinearnos mucho también con las cosas que están pasando en la temporada. Ahora empieza la general, efectivamente. Traemos una tienda cargada de novedades durante todo este año y ha sido uno de los puntos en los que más nos hemos enfocado el departamento del Marketplace y de la tienda de Young Wild Hunters, es conseguir producto. O sea, el año pasado teníamos una oferta limitada y ahora estamos trayendo productos especializados para la temporada de caza, cuerdas de arrastre, bolsas de carne, estamos trayendo un montón de productos para la temporada de monterías también, productos reflectantes, sí, ya es un poquito de todo. Entonces lo que hemos querido aumentar mucho y nos hemos enfocado mucho es traer nueva oferta para todos los otros. Yo creo que aquí lo bonito de esto, aparte que obviamente, como ha dicho Gonzalo, es un bebé que va cogiendo fuerza, es el valor añadido que le ofrecemos al cazador hoy día, ¿no? Ya no es solo cazador tampoco, o sea, hacemos un amplio, pero también estamos a punto de meter productos de pesca, estamos trayendo para todos los montañeros, o sea, es un... Y es verdad, podemos llamarlo también, es una tienda para la gente del outdoor. El outdoor, outdoor, eso es. Pero bueno, como estamos en un podcast de Junto al Fuego de cazadores, no creo... Oye, a lo mejor no se escucha algún pescador, bueno, pues que sepa que a lo mejor... Oye, seguro que sí, seguro que sí. Pero lo que quería decir es que al final de esta tienda lo bueno es que en 24-48 horas lo tienes en casa. Entonces muchas veces a lo mejor estás en la oficina, joder, no me da tiempo de ir a la oficina, no me quiero comer nada, no quiero ir a no sé qué, no te preocupes, yo igual te pongo la solución. Sencillo, realmente es que sea sencillo. Oye, compras, clic, 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 y ya lo tienes. Y además hasta lo puedes pagar en plazos, que eso también... Oye, y nos perdonaréis si algún día no llegan 48 horas, como dice Ignacio, pero no es tan fácil como parece, ¿eh? Luego no es tan fácil como parece. Si es producto propio de YoungWire... Si es producto propio, siempre cumplimos, efectivamente. 24-48 horas. Si no es de nuestro... No está en nuestro Mac y almacén, pues no podemos hacer que llegue... Pero bueno, poco a poco, y por ejemplo, aparte de tienda online, estamos empezando a ampliar, es más, vamos a hacer un showroom muy chulo con los productos de game, para que todos los que tenéis esa duda de cómo funciona este producto, poder venir aquí a la oficina y disfrutar con nosotros y verlo en realidad, que es un producto que mola mucho. Bueno, avisaremos que puedan venir aquí a la oficina. Sí, avisaremos, por supuesto, ¿no? Y para que nos conozcáis a nosotros, al equipo, nos pongáis cara y al final podamos pasar un ratito con todos vosotros, que sé que muchas veces eso se hace realidad. Y es un objetivo también que nos hemos puesto Ignacio y yo, bueno, y todo el equipo, que es acercarnos a todos vosotros, porque al final siempre estamos por alrededor del mundo y contándoos muchas cosas, pero también queremos estar cerca de vosotros. Y con los productos lo primero. Bueno, y Marketplace Check, Juan. Wilders. Nosotros tenemos, llevamos un par de años con este proyecto. Wilders. Wilders. Wilders es un intento bastante romántico que hemos tenido en Young Wild, que es el de generar una agencia de comunicación que realmente aporte valor al sector rural, que apoye a esas empresas que buscan crecer, pero que quizás, pues por falta de experiencia y tiempo, pues no ven esa manera de crecimiento y nosotros ayudamos en esa digitalización, en todos esos temas de comunicación, en redes, en un puro marketing. Yo creo que es darles voz. Muchas veces, ¿no? Que realmente son desconocidas o no tienen tanta conexión con las redes sociales o medios digitales. Acompañarles en el crecimiento. Acompañarles en el crecimiento. Acompañarles. Somos un hermano. Exactamente. Te puedes guiar y abrazar. Exactamente. Y es muy bonito porque realmente os sorprendería la cantidad de negocios y la importancia que tiene el sector rural en nuestro país, ¿eh? O sea... Y más que es una cosa que no tenemos que olvidar. Exactamente. Y que hemos olvidado apoyarlo. Los supermercados están llenos gracias a ellos. Exactamente. Y al final, si no es por ellos, no comemos. La gente se olvida de eso. Y que hay mejor manera que no solamente estar en un supermercado, sino de levantar tu propio negocio apoyándote en gente que realmente lo conoce y que hemos salido de ahí, que nadie le gusta más el campo que nosotros. O sea, vamos a llevarlo a cabo. Y yo creo que también la gran diferencia, y sobre todo por el que nos lanzamos a esto, es porque ya hemos cometido los errores en John Wallhunters. Exactamente. Es decir, ya sabemos cómo hay que hacer las cosas y cómo no hay que hacerlas. Llevamos 8 años, casi 7 años, cometiendo errores y siendo cada vez mejores. Ahora lo que queremos es que esas empresas del sector rural, del sector primario, se aprovechen de nuestros errores en algún sentido. Que somos nuestro mejor caso de éxito. Exactamente. Estamos aquí, llevamos 7 años creciendo, cada vez crecemos mucho más. Y si, lo que dice Gonzalo, nosotros queremos llevar esta experiencia, que yo creo que es el valor añadido que debemos de tener, llevaroslo a vosotros y echaros una mano. Así que os animamos. Si tenéis una empresa y queréis echar para adelante, contad con nosotros para darle caña. Vale, pues... Seguimos un poquito. A mí me toca, creo que, contar a mí del departamento de audiovisual, que, bueno, pues, joder, una pasada. Yo, primero, dar la enhorabuena a todos los chicos del departamento de audiovisual, porque todos los días... O sea, por el curro que os pegáis todos. Todos los días están ahí a pie de campo y que... Es que no se ve. Y que siempre hay que ponerle un valor. Hay alguno que quiere decir por ahí algo. Claro, que estoy aquí. Que no se ve. Es verdad, Javi está por ahí. Pero si me puede escuchar que estoy por aquí. Dilo, dilo. No, no, que estoy aquí. Ah, vale, bueno. Ahí está, efectivamente. No me estoy rompiendo las piernas en la montaña, pero hoy estoy aquí sentado. Tenemos las dos caras, que es la de oficina y la de montaña. Pero bueno, eso. Darles primero la enhorabuena, porque son el corazón, como sabéis, de John Wildhunters. Y al final, pues, gracias a ellos, tenemos todo el contenido, tenemos la posibilidad de ver lo que hacen todos los pro-staffs de John Wildhunters, todas las aventuras que hacemos todos. Y, joder, pues ha habido de todo. Este año no habéis parado, ¿eh? Este año no hemos parado, pero ahora llega lo gordo. O sea, es que hemos descansado, por así decirlo, entre comillas, un poco en agosto. Y empieza la temporada. Ha sido una locura. Y a partir ya de octubre, pues, volvemos a ser hombres cromañones. ¿Qué nos tienes preparados, Ignacio, por delante? Pues tenemos... Cuéntanos qué tal ha acabado todo el tema del sorteo. Bueno, aparte de todo, sí, pero primero, por seguir la línea, las cacerías que nos quedan ahora, pues, una serie de rebecos, tenemos una serie de batidas, tenemos también pesca, que vamos a meter la zarpita ahí también. Vamos a ver qué tal funciona. Vamos a probar, vamos a probar, que no está mal. Luego también tenemos bastantes acciones con marcas que trabajan con nosotros y que ya sabéis que cuentan con nuestro trabajo. Y así, fuerte, fuerte, pues, yo creo que tres series... Tres lanzamientos, ¿no?, de series. Tres lanzamientos de series, porque luego, encima, aparte de las producciones que hacemos privadas, tenemos que seguir cumpliendo con Cazavision, que como sabéis... Con todas nuestras televisiones nacionales e internacionales, con todas. Cazavision, cantón de mal, que no paramos. Sí, estamos aprendiendo alemán. Sí, casi. Menos mal que eso que tenemos ya, un poco la estructura montada, pues, para llegar a todos lados y que sea lo más liviano posible el camino, porque si no, es una locura. Lo veis vosotros todos los días. Pero, bueno, en general, eso, estamos muy contentos, porque además la gente cada vez que nos ve en el campo, que además hemos estado haciendo ahora una serie con Mutua Sport, y los chicos me decían, tío, la gente es que se emociona cuando me viene, ya nos reconoce, nos abre las puertas de su casa, que es una maravilla, porque nos ve que no somos aquí, ¿sabes?, como dioses, tío, somos personas normales, que vamos ahí y estamos trabajando, además, entonces, que somos accesibles. Y eso es lo que más nos gusta, realmente, de esa parte de nuestra vida. Que dices, en plan, tío, que somos normales, que somos Juan Gonzalo, Ignacio, Javi, o sea, que no aquí... Y que la gente piensa que podemos ser un tipo de cazador, y luego lo primero que nos ven es rompiendo monte, ayudando en, por ejemplo, ahora que empiezan las batidas, que tenemos un proyecto muy chulo. Ignacio, a mí una de las cosas que más nos gusta es meternos con los perros entre las tarzas, y eso yo creo que la gente ve el tipo de producción y dice, ah, estos son trenillos, etcétera, ¿no? Sí, o sea, al final... Somos los primeros que nos gustan. Lo que lo demostramos es en el campo. O sea, al final, ya, más allá de las producciones, que es una televisión y puede ser todo falso, cuando vas al campo no puedes falsear nada. Y te están viendo 50 ojos, entonces, te dicen, tío, es que es verdad, es que lo que dicen y lo que hacen es que es totalmente cierto, por lo tanto, muy bien. Y yo creo que del departamento de audiovisual... Bueno, eso, las campañas que hemos estado haciendo... ¿Cuáles vienen? Hemos estado con la campaña del sorteo de Beretta, que la hemos hecho hoy. Beretta y Robles, ¿eh? Y bueno, y vaya serie, más que el sorteo. La serie ha sido muy chula, sí, porque además hemos involucrado a distintos agentes que hay que reconocérselo, que son la AC, ya para empezar, que es una asociación que se dedica al estudio del corzo y que sin ellos... Pues al final la caza no tendría sentido, porque sabéis que hay que meter la parte de investigación para dar pie a que la caza fomenta, que se sepa sobre las especies. Y luego la parte también que creo que es de la gastronomía y de la comida, y al final vivirlo con todos vosotros, procesar los alimentos, y es desde la precacería, cacería y postcacería, ¿sabes? Entonces, creo que esta serie ha sido muy completa por eso, y luego pues por toda la gente que nos ha ayudado, tanto Oscar de Skyline, que es pro-staff, Carlos Merello, luego Oscar de Colomina, de Wild Hunt in Spain, Laureano de Las Cuevas, bueno... Y muchísimos más. Y todas las marcas, evidentemente, por confiar en nosotros. Por supuesto, Beretta y RWS, que sin ellos no podríamos haber hecho esta serie posible y que, joder, pues que al final confíe en estas marcas de primer nivel en nosotros, pues nos hace seguir creciendo y nos hace seguir creyendo que somos buenos, porque ya sabéis que nosotros vamos pasito a pasito. Y sobre todo haciendo, chicos, lo que nos gusta. A nosotros lo que nos gusta es estar en el campo y poder llevaros a todos vosotros las aventuras que vive Ignacio, las aventuras que vivimos nosotros, para que las comportáis con nosotros. Y de hecho, también otro adelanto es que cada vez queremos involucraros más a vosotros en estos viajes, en estas experiencias, queremos hacer más presencia con vosotros, porque al final lo que queremos es hacer una gran familia a nosotros, lo que nos gusta es la caza y que esto mantenga. Por eso se le ocurre a tanto Ignacio, todo el equipo, para que tengáis acceso a todas estas aventuras. Bueno, y que al final, ya veréis en el futuro, que seguro que participáis muchísimo más en estas cacerías. Exacto. Esa es la intención. Esa es la intención de la comunidad. Y luego, pues, estamos ahora llenos, que hemos terminado la campaña de Beretta, pero nos metemos en la campaña del jabalí, que la habéis mencionado antes, pero que, bueno, es una serie que habéis hecho vosotros. Sí, es una serie que sale ya, bueno, que está con Javi ahí detrás y Gonzalo. Y están de marcas colaboradoras de 2D, Infirrey, Gecko, Conescopesa y Tactacam. Y luego, bueno, muchísimas gracias a Encinarejo y a Alex, ¿no? Sí, que es un fuerte saludo, sí. Además, es una serie que os va a gustar mucho, porque ya sabemos que aquí en España sois todos obsesos del jabalí, incluido nosotros. Ignacio más que yo, soy más de cuerno, pero es una serie con plena adrenalina, jabalí, experiencias, caza con arco, caza con blind, o sea, merece un montón la pena. Y queremos hacer una campaña que engrandezca esta aventura. Más allá de siempre daros contenido visual, pues queremos hablar siempre con las marcas y decirles, oye, joder, ¿a qué vamos a darles esto? ¿Por qué no que la comunidad pruebe vuestros productos? Exactamente. Estamos probando vuestros productos que la comunidad pueda acceder a ellos. Entonces, por eso hacemos los sorteos y queremos seguir trayéndonos cada vez que podamos, siempre un sorteo diferente. Una opción para que puedan... Distintos formatos, distintos productos. Decidnos, por supuesto, estamos abiertos a que nos digáis que os gustaría que sorteásemos, etcétera, etcétera. ¿Y en este sorteo, si podemos anticipar? Sí, en este sorteo van un pack de atracción de la marca Grizzly, que es un marcote. De nuestros amigos de 2D. De nuestros amigos de 2D. Que además es muy chulo porque en esta serie, como dices, hay muchos estilos de caza y uno que es bastante innovador, que viene... Bueno, innovador para Europa, pero que viene muy fuerte de Estados Unidos, que es la caza desde Saddle, que es un nuevo tipo... Colgado en el árbol como un tastán, ¿eh? Es una pasada. Es una maravilla. Estuve grabando contenido el otro día y mola mucho. Pero ellos han optado en esto. Ellos han optado por traernos por Blind, que al final... Y Triestand. Que es más común aquí. Es una especie de tienda... No, y Arco. Es una tienda porque te permite abrir perfectamente. Sí, pero aquí hay mucho más... Sí, bueno, pero... Es más común, pero es cuestión de enseñar lo que lo den a conocer. El Blind es una tienda de campaña, básicamente, que te permite ver 360 y tú es básicamente... Formas parte, eres un elemento más de la naturaleza. Yo creo que eso mola bastante. Y está incluido en el sorteo. Pero también tenemos, creo que, cinco cajas de munición de Gecko, ¿no? Que nos ha dejado con pesa. Un monocular térmico de la marca Infirrey, un AFO. Y nosotros... Tenemos el equipo de Taktakam. El equipo de Taktakam. El equipo completo de Taktakam. El fotodrampeo, que es una maravilla también. Se te ha llamado el pack... No tengo cobertura. No, no lo han llamado así. Pero lo han llamado el pack... Siempre disponible. Sí, porque tiene una batería, un cargador de estos de panel solar, una carcasa... O sea, que puede estar mandándote fotos toda la vida. Esa cargadora, pero eso es una pasada. Que está muy bien para esas zonas que no hay cobertura, pues... Oye, que... Yo lo sufro. Y luego nosotros, si te parece, Gonzalo, tendremos que añadir... Añadiremos algo, seguro. Además, tengo pensado otro de productos muy chulos dentro de poco. Así que iremos haciendo una mezcla. Y la idea es sacarlo ya. Como dice Ignacio, terminamos uno, nos metemos en otro. Nos lo habéis pedido mucho y queremos que tengáis oportunidades todos. Y además viene una temporada muy buena para sortear esto. Porque es lo que hemos dicho antes, que es la temporada... Se abre la temporada general. Y que queremos que podáis probar esos productos ahora. Y si os gustan, pues ya sabéis, los vais a tener siempre disponibles en el Marketplace. Y en la tienda. Y a muy buen precio. Y a muy buen precio. La calidad-precio. Bueno, chicos, como sabéis, hemos empezado la temporada 3. Y lo ha comentado por encima Gonzalo. Pero me parece muy importante, y lo hemos visto todos en la empresa. Que al final, sin nuestra comunidad, nosotros no usamos nada. Y entonces hemos decidido, literalmente, enfocarnos todo hacia la comunidad. Y este podcast de esta temporada 3, de Junto al Fuego, aparte de traer a invitados, que vamos a seguir trayendo invitados muy especiales y demás, vamos a enfocar que esas entrevistas vayan con preguntas que la gente quiera saber. Porque hay muchas veces que nos ponemos ahí a hablar con nuestros invitados sobre temas que previamente nosotros creemos que son interesantes. Pero, ¿por qué no darle la oportunidad a la comunidad que sean ellos quienes hagan las preguntas a los invitados? Eso es. Por lo tanto, esta temporada 3, la novedad, sois vosotros. Es decir, vosotros sois los que va a haber un apartado en donde siempre una semana antes de que venga un invitado, por redes sociales, haremos una pregunta. Incluso, que esto no se me olvidó comentaros, que el propio invitado se haga un vídeo diciendo, oye, voy a ir al... Al podcast de los John Wilde y que... Y que, por favor, me hagáis... Le pregunte. De hecho, efectivamente, es que es muy interesante esto. Y además, yo creo la idea... Ahora, ¿qué estaba pensando? Da igual. Es que también como tenemos perfiles tan variados en John Wilde y eso es algo muy bueno. Por eso estamos aquí los tres. Exactamente. Queremos traeros también que sepáis que nos vais a poder hacer preguntas de bastantes cosas distintas. En este caso, Ignacio, que está todo el día en el campo, con armas, con marcas, con distintos viajes internacionales. Podéis preguntarle de todas sus aventuras. En este caso, a mí, que yo estoy todo el día, que sí con la empresa, que sí con las startups, ideas de negocio, cómo montar un negocio en estos sectores, viendo distintos modelos. Me vais a poder preguntar cualquier duda que tengáis. Y a Juan, que es un amante del mundo rural, del sector primario, que desde pequeñito ha nacido con una ganadería, con una finca, pues eso es lo suyo. Vais a podernos preguntar realmente de todo lo que queráis. Y sugerirnos también... Y sugerirnos, por supuesto. A qué personajes, o incluso, oye, y a eso nos ayuda también mucho a darles visibilidad. A gente que quizás no se atreve o no nos ve, de repente que gracias a vosotros se pongan en contacto o nos digáis un nombre, nosotros nos pongamos en contacto con él y traerle al podcast. O ir para allá. O ir nosotros, eso iba a decir. Y al igual que estáis viendo ahora, tertulias, que eso también nos gustaría para tratar algún tema en específico que haya sido muy trendy o que haya que traer a gente experta y que, oye, pues abrir un debate, ¿no? Que podamos aquí charlar y ver, oye, puntos de vista distintos y sacar conclusiones, que al final es importante. Tendremos que traer un vegetariano y un... Tendremos que traer muchas cosas, vegetarianos, de todo. No sé si carnicero, pero algo que nos muestren y que, como dices tú, una tertulia y que junto al respeto... Yo tengo varios carniceros que voy a traer, no os preocupéis. O sea, hay mucha gente que podemos traer aquí muy relacionada con el mundo rural. Incluso yo creo que ya la gente nos ha empezado a preguntar algunas de las preguntas que quieren que vayamos hablando, etcétera, etcétera. El otro día subimos el primer story y haciéndoles, vamos, haciéndoles la pregunta de, oye, preguntarnos, para qué queréis saber sobre nosotros. Las tenemos por aquí apuntadas. Hemos escogido, yo creo que tres, para que no se alargue esta parte, que es al final introductoria y donde realmente queremos simplemente explicaros qué hacemos. Y mira, empezamos con la primera. Bueno, pues Alonso G.G. nos pregunta qué consejo darías a alguien que empiece a cazar. Gonzalo. Qué difícil, yo empecé contigo, Ignacio. No, mira, mis convienzos, para tener un primer ejemplo. Yo no soy de familia cazadora, tuve la suerte de sí tener que criarme de campo, etcétera, etcétera, y poder disponerle, pero no fui cazador. Realmente, un consejo que daría a cualquiera que quiera empezar, yo creo que sería de ir de menos a más. Es decir, la caza se disfruta a medida que la vas viviendo, a medida que vas teniendo experiencias, no quieras ir de todo de golpe, cazar el venado más grande, el jabalí más grande, porque al final pierde cierta gracia. Al final, la caza te tiene que sorprender, yo me acuerdo la primera jabalí que cací contigo fue una hembra y la misma ilusión que si fuese un hombre. O sea, te crea un veneno y al final, la vida es muy larga, yo creo que la vida es muy larga y vas a tener momentos para todo. Entonces, el consejo que yo le daría a alguien que quiere empezar en esta pasión, que se podría decir, es que vaya poco a poco y disfrute cada momento que vive de ella. Porque realmente vas a tener tiempo para todo, para venados pequeños, grandes, gigantes, caza internacional y nacional. Realmente se disfruta cada momento. Yo lo comparto al 100%. Por añadir yo el consejo que le daría a alguien que empiece a cazar, que empiece de morralero. 100%. Tú lo dijimos alguna vez. Porque de morralero absorbes absolutamente todo, porque si te ponen ya un rifle y empiezas a pegar tiros, no tienes los conocimientos. O sea, tú no puedes empezar disparando. Tienes que empezar viendo cómo se dispara. Tienes que empezar viendo por qué se dispara. Y preguntando a la gente que sabe. Los que no tenéis familia cazadora y queréis empezar desde pequeños y no tenéis la oportunidad. Por ejemplo, yo he ido con mi padre toda la vida y es el que me ha enseñado lo que sé. Pero si tenéis a una persona que conozcáis, acompañarle. Parece una tontería, pero de donde más se sabe es de quién se sabe. Sí, por qué. Pero porque vas a otra cosa. O sea, tú tienes que tener en tu cabeza que vas a aprender. Porque no puedes aprender. No lo puedes nacer sabiendo. No, no, no. Exactamente. Tú coges, te pones, te llevas una mochilita y le dices, ¿y yo en qué te ayudo? ¿Qué necesitas? No, pues mira. Y él te va a empezar a contar, te va a decir, mira, vamos a subir este cerro porque tenemos que hacer coger el viento. Y ahí es donde ya empiezas a coger esas primeras lecciones que te van a formar como cazador. Y ya, pues como ha dicho González, lo he explicado a la perfección, empezar de menos a más. Es decir, no obsesionarte con, no, quiero los cuernos más grandes al principio porque me quiero fardar. Que, tío, una gama o una corza o una cierva es igualmente válida. Que obviamente a todos, y el primero, me encanta traer un venadazo, pero es que cazamos también para la carne. Y la carne se obtiene de tal. Javi, venga. No, es que está muy interesante lo que decís vosotros dos, pero creo que una cosa muy importante a la hora de empezar es fijarse tanto lo bueno como lo malo. Lo bueno para aprender y lo malo para no hacer. Exactamente. Porque los cazadores llevan las armas y mucha gente, pues ya se sabe que no se hacen las cosas bien. Y eso son matices que hay que aprender muy bien desde pequeño, que es lo que no se tiene que hacer cazando. Exactamente. Por eso es muy importante también que elijáis muy bien vuestras compañías, quién nos enseña, quién nos acompaña en la caza. Al final va a ser un poco vuestro guía y es muy importante que hoy en día hagamos las casas bien. No podemos seguir tirándonos piedras en nuestro propio tejado, haciendo las cosas mal. Y enseñándonos sobre todo a hacer las cosas mal, porque entonces esto se va a terminar. No, te conviertes en un niño montero. Exactamente. Y además en España, hablando de montero, una de las grandes oportunidades que tenemos todo, que siempre suele ser la montería, no empezar en un puesto. Coño, métete la reala. A Ignacio le sigue gustando. A Ignacio le sigue gustando igual. Rompe monte, ahí me flipa. Vamos, yo ahora me he invitado a una batida, me he invitado a un puesto y les he dicho que no, que yo quiero estar con los perros. Que es donde más lo disfruto. Y además es donde realmente te sientes la verdad de una montería, los disparos, los perros. Ese que te da igual echarte seis horas al monte, para arriba, para abajo, entre zarzas, que la emoción y la palpitación de... Bueno, es lo que te sientes, ¿no? Venga, pues, siguiente pregunta, Alex Cano, que me suena, 45, dice, ¿a qué barbero va Juan? Pues mira. Como podéis ver, preguntas de todo tipo, oye, no todos tienen esa barba, todo el mundo se mete con la... No, y ahora la tengo cortita. Puedo decir que Juan, si se afeita, es otra persona, ¿eh? Si algún día tenéis la oportunidad de verle afeitado, no le vais a reconocer. O sea, nada, aparte, esa fue divertida, porque yo llegué a los chicos con una barba de Papá Noel bastante... Pese a que soy bajito, además, pues todo lo que no tengo de alto, lo tengo en pelo. Entonces, en ese punto, además, en las escaleras de lanzadera, que un día me dio por afeitarme, porque en Valencia, no por echar piedra a Valencia, pero no encontré un barbero que a mí me gustara y... Que te satisfaciese tus necesidades. Te iba a decirlo, pero iba a ser un poco más. Tan difíciles. No, pero sí, joder, es que al final, mira, aquí en Madrid, y le hago un poco de promo a Marta, yo voy a una barbería, que es la barbería Chester, a la que también he animado a los chicos a ir, y ya están empezando a ir, que llevo yendo 8 años, porque como debo decir, tengo mucho pelo, y llevo teniendo barba desde prácticamente los 16, la encontré y ha conseguido, pues, satisfacerme, exactamente. Muy bien. Pues de aquí darle a Marta un aplauso. Porque no es nada fácil. Y Alex, pues, la pregunta. Y Alex, una grandísima pregunta. Y luego, pues, por pasar a la siguiente, tenemos a un nombre un poco complicado, que es 679VMCL, barra baja, que nos dice que quisiera saber alguna experiencia de rececho, ¿no?, o ciervo, o algún gamito interesante. Ojo, se me está viniendo a la cabeza, Ignacio, con esta pregunta. ¿Cuál? La anécdota de, con nuestro amigo, que yo fallé el, con Pedro Mayrata, ¿te acuerdas que yo fallé el gamo? Y luego tú, tú has visto la suerte de cazar dos seguidos. Sí, doblete. El único momento que yo he tenido la oportunidad de cazar un gamo, fallé un gamo, como así, 10-20 metros, facilísimo. Ignacio vuelve después, como las 3 horas, diciendo, he cazado dos. Doblete. Doblete. Por mí. No, no, brutal. Eso fue un saludo a Pedro Mayrata de aquí, que es un fenómeno. ¿Están chulas? Además, ¿hay alguno grabado en YouTube? Bueno, no, pero eso no es una... ¿No hemos tenido mucha experiencia de gamo? No, no, gamo no. Yo he cazado tres, vamos. Pero, bueno, de ciervo sí, a ver, de ciervo... Ciervo es mucho. De ciervo, ahora seguro que me lo he dado cuenta. Ahora os cuento yo también. Yo de ciervo, este año, que yo no tengo la posibilidad de cazar ciervos, además, y me flipan. Igual que Gonzalo de flipa. Me encantan, sí. A mí me flipa el ciervo porque me parece, de hecho, nuestro logo es el ciervo por lo que representa el ciervo. Lo que representa por lo que nos gusta. La grandiosidad, el pasar desapercibido, pero está, ¿sabes? El rey del monte. Sí, sí, es que es el rey. Y entonces tuve la oportunidad de ir a tierras leonesas con mis amigos Ramón y Asís y nos tiramos tres días. Bueno, Ramón no está, porque está en Luna de Miel. Es más, te lo cazaste gracias a que él está en Luna de Miel. Literalmente. Gracias, Ramón. Y entonces me dijo, pues nada, vete, vete para allá y si tienes suerte, tal. Nos llega el temporal del siglo. O sea, lluvia, viento. O sea, yo llegué, salí de la oficina volando para ver si me da tiempo a llegar a cazar. Y llegué la última hora, me puse en un cerro y aparecía eso, un huracán. Y digo, va, verás, es que no vamos a escuchar nada de berrea. O sea, efectivamente, no había nada de berrea. Y me tiré un día entero, me levanté el día siguiente, lloviendo a mares y demás, en un peñón, durante un día entero, vigilando qué hacían los ciervos. Se levantaron dos, que además es que ahí con los prismáticos es todo el día mirando para arriba y para abajo. Pero claro, luego ves un vaca mulo, naranja. O sea, en medio de las caras. Tal cual. Y entonces, pues, veía que se metían siempre en un cerrete. Y dije, vale, pues mañana me levanto y voy para ahí. Nos levantamos al día siguiente. Esta gente se quedó dormida porque les daba pereza porque estaba lloviendo y demás. Yo me la jugué, me metí ahí, me amainó y de repente, pues, como un caracol, a 600 metros vi uno que iba detrás de una cierva y me conseguí meter a 20 metros, macho. Cuando estaba a 20 metros, me puse a rascar una rama, como haciéndome pasar por un ciervo y me lo metí a 5 metros, que ya con el móvil grabándolo, tuve que tirar el móvil y decir... Venga, vaya. No, no, ya, me levanté, el ciervo se quedó como... ¿What? En plan, ¿qué eres? Bajó corriendo 10 metros, le chisté, se dio la vuelta y ya sabéis que siempre pensando en la carne, tiras cazo al cuello, pum, seco al sitio y nada, pues... Estás feliz, me acuerdo cuando me lo mandaste. Me lo mandé y estaba... Pero porque, tío, es que la caza es sufrida así, una montada más, luego sácate toda la carne de ahí, más la cabeza y llévatelo, que eso es el... La parte difícil y... La parte difícil, pero por lo que cazamos, cuando es muy fácil no te sale a nada, pero cuando te has subido la carne, luego la procesas, la traes a casa y la comes y dices, joder, tío, es que cierras el círculo. Muy buena, por cierto. Muy buena. Bueno, sí, porque luego hemos hecho de todo. Sí, sí, bueno, yo ayer me hice una hamburguesa de esa carne. Pues no, eso de verdad que es una maravilla, además el ciervo, bueno, y ni me fijé, o sea, vi que tenía cuernos, pero es que te digo, o sea, hubiera... No hubiera tirado una peladilla, pero... Qué raro que no llevaras el arco. No, porque ahí no puedes llevarlo. O sea, puedes llevar el arco, pero es que, tío, tienes... Tío, el arco es... Ya te pasará, que tú te estás iniciando ahora, pero es... Tío, al final parece que cazamos mucho. O sea, yo este año he cazado los cuatro corzos, ya está, no más. Luego porque me voy al campo yo y tal, pero he cazado cuatro corzos. El resto del tiempo estoy acompañando a cazar, o voy a cacerías, pero no tengo la oportunidad de disparar. Entonces, tío, al final también me apetece, y si tengo un momento, el arco, tío, es que tienes que tenerlo todo alineado para que... Y mucho tiempo, mucha... Pero ya no te digo para que abras el arco, ya no te digo ni para qué, porque vas a ver bichos, pero para que abras el arco, chaval, o sea, y que encima luego le des, ¿sabes? Se tienen que alinear muchas cosas, ¿sabes? Que le des, que le des en el sitio. Entonces, bueno, para mí, en mi caso, esa ha sido la anécdota de ciervo más... Bueno, yo os cuento ahora un poco rápida la mía, pero simplemente abrir un poco el melón, ya que justo acaba de pasar, está un poco rara la berrea, porque yo justamente también con... No pasa de llover. Sí, pero... Les corta, tío. Les corta, exactamente. En mi situación también le cortó. O sea, ellos pueden empezar... O sea, el lenao se dice que cuando llueve es cuando... Cuando se le moja el lomo... Sí, porque luego sale y le da caña, pero... Entonces, pero si están a tope, pero luego tiene que haber un poco de calor, porque ahí ellos... Por eso te digo, es que no ha parado de llover. Y entonces, pum, se ha cortado totalmente y bueno, en unas zonas ahora se ha reactivado un poco. Bueno, ya no, ya está la ronca de tope. Pero la ronca tampoco te creas. Sí, ha sido un año... Mira, yo lo que he escuchado, he leído y de gente que por supuesto sabe más que yo, etcétera, etcétera, que ha sido un año muy bueno de crecimientos por la primavera que tan buena que tuvimos de lluvia, así de comida. Sí, y este año va a ser mucho mejor. Es decir, los trofeos están siendo muy buenos, los cuernos, los desarrollos, pero la berrea ha sido muy difícil y ha sido muy rara, muy cortante, muy irregular y por lo tanto ha sido difícil encontrar a esos venados tan buenos. Porque yo también estuve con nuestro amigo Carlos de Spinout Features intentando cazar el venado, bueno, con Howe, con Nico, Sterling, etcétera, etcétera, casi cerca de la provincia de Andalucía lindando con Córdoba, estaba cercano por ahí y totalmente cortada. Llegábamos la primera tarde, berreaban y al día siguiente de noche llovió y se cortó entera, se cortó entera. Y luego al final es perseguirla como tú, tuvimos la oportunidad de currarnos lo currarnos y tener la oportunidad de conseguir rematar, que por supuesto esto es un documental. Le mandé un mensajito de todo mi apoyo porque el grupo estaba totalmente de capa caída. O sea, todos ya, no hay berrea, lo hemos intentado y yo, tío, venga hasta el final, joder. Y en la última mañana. Le dije, en la última mañana me desperté pronto y les pongo, venga que tengo un pálpito, esta es la vuestra, tal, y a las tres horas, ¡plam! Literalmente, nada, nada, esto es de quien la sigue la consigue y al final estuvimos dos días durmiendo ahí en el campo, trasnochando para escuchar y posicionar desde pronto y al final, el último día, cuando ya habíamos perdido prácticamente las esperanzas, porque no habíamos visto nada el día anterior, donde nos dijo Carlos que iba a estar el venado y que iba a cruzar por ahí volviendo al encame, ahí estaba con las tierras. Una maravilla, ese documental lo veréis, ha quedado... No está próximo, ese es un episodio, saldrás en enero. ¿En enero? Sí. ¿Qué dices? Antes, hombre, no, no, saldrá antes. ¿A dónde te vas en enero? Está en noviembre. Sí, saldrá antes en noviembre. Juan, Juan, ¿quieres que te diga cuando va a salir? Sí, Javi, tú lo vas a estar mirando ya. No, no, vas a ir cuando yo termine. Exactamente. Cuando lo termine. Este viernes estoy de fecha límite. Que tenemos aquí reunión con nuestro... Que tenemos el lunes la reunión con el cliente. Voy jodido. Bueno, entonces, por no alargar esto mucho más, yo creo que novedades temporada 3 a tope. Empezamos muy fuerte, tenemos invitados muy buenos ya agendados. Para, como lo ha dicho antes Gonzalo, para los tres estilos, os animamos a la comunidad a que nos digáis a quién nos gustaría escuchar, a quién nos gustaría que traigáramos y por más aventuras. Sí, yo tengo que decir aquí, de recap, que Marketplace, cualquier empresa patrocinadora o, perdona, cualquier empresa que quiera... Expandirse, meter sus productos, darse a conocer. Y que abrimos promo para el Marketplace. Si estás interesado en que tus productos salgan por aquí, oye, vamos a hablarlo. Eso, cuarto. Los oyentes, Agencia Wilder, si hay alguna empresa que quiere crecer y que tiene un hermano de compañía que le ayude a crecer... Frenly Juan. Escribirnos también por aquí. Y a nivel de producciones audiovisuales, si hay alguien que tiene una propuesta o alguna cacería que quiera hacer muy chula o una serie, que nos cuente también. Y luego, aquí para el podcast, estamos abiertos a recibir productos que aparezcan por aquí detrás y que les demos exposición. Que sin vinos, quetzos o lo que sea, oye... Eso es, seguir potenciando. Al final queremos dar voz, lo que decimos siempre. Y que buscamos patrocinadores para el podcast de Punta al Fuego. Y nada más, chicos, que muchísimas gracias como siempre. Nos vemos en el campo y... Nos vemos aquí. Y a tope, a por la temporada 3. Y a por la temporada 3 de Punta al Fuego. Eso es. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias.